Realmente, recordando a estos muchachos, porque eran muchachos, a mí tenemos que recordar que en el año 83 tuvimos el despliegue y el despertar hasta nuestra democracia que nos permite todo esto. Poder expresarnos y poder decir lo que sentimos. Todos tenemos el derecho a expresarnos y a decir lo que sentimos y lo que necesitamos. Esto que hemos inaugurado hoy es un gran esfuerzo. No nació de la nada ni apareció de la nada. Es el esfuerzo de cada uno de ustedes. Indudablemente que hemos relegado a algunos sectores, seguro. Pero seguimos trabajando para poder llegar a esos sectores y poder darle el bienestar que necesita cada uno de nuestros vecinos. Indudablemente que necesitamos plazas, necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos tener las calles arregladas. Pero también necesitamos tener un poco de comprensión y saber cómo se va a llegar a eso, y por qué se va a llegar a eso, y para qué se va a llegar a eso. Les agradezco a todos. A la cuadrilla que estuvo trabajando. Quiero realzar un nombre que realmente esta obra de Luminaria se la puso al hombro. Y es a Marcelo Oliva. Realmente, Marcelo, necesito que sigas teniendo este enfoque que tenés hoy. Y no solamente con la gestión de mi intendencia, sino con la gestión de todos los intendentes que estén por venir. Porque realmente este municipio se nutre del empleado. Este municipio se nutre del vecino. Y juntos, porque el empleado también es vecino, debe seguir trabajando. Hoy lo veía a los chicos arreglando un poco la calle, terminando de pintar. Y realmente veo el amor que le ponen, porque por ahí está la cuadrilla de Espacios Verdes también, que los vi, los saludé cuando llegué. Está Carlos Luna, está Iván Ristol, que son de Ambiente. Por ahí también vi a los chicos de Espacios Verdes con Ariel Luna, bochón como le decimos, pistón como le decimos, porque tenemos sobrenombre. Y realmente yo veía el amor y las ganas que le ponían todo este tiempo, ¿no? De hacer esto. Vamos a seguir trabajando. El tiempo que nos quede y el tiempo que dure. No hay que ser impaciente. No hay que ser impaciente. Pero sí hay que seguir pidiendo. Desde ya les agradezco a los que vinieron, tanto a pedir como a colaborar. Muchísimas gracias y tengan buenas noches.